Y de la voz de Gusavito Flores, la voz de Gucci, para cantar, me sobran, me sobran las palabras, solo el regalito. Puedo besarte ahora, amor como del alma, puedo tocar el cielo, el loco y la mirada, que es lo que te amo más que tú, salgo sin volar, en la sensación de la mañana, voy a bailar. Llamo yo, simbólico, salte el sol Llamo yo, sin escuchar el sol Llamo yo, simbólico, salte el sol Llamo yo, sin escuchar el sol Llamo yo, sin escuchar el sol Llamo yo, simbólico, salte el sol Yo, simbólico, salte el sol Llamo yo, simbólico, salte el sol Pasito que veo Ya no yo, si no le pasa Ya no yo, si yo escucho Ya no yo, si no le pasa Ya no yo, si no le pasa Ya no yo, si no le pasa Es que tú, que te amo más Te doy, te gustas más Eres algo singular Me suena su palabra Es que tú, que te amo más Te doy, te gustas más Eres algo singular Es que tú, que te amo más Es que tú, que te amo más Es que tú, que te amo más Eres algo singular Es que tú, que te amo más Eres un director Es un sonista Eres algo singular Es que tú, que te amo más Es que tú, que te amo más Música Música Música